¿Qué haces aquí? Que me ayudes a acabar con él. Romero. Fue él. O sea que me quieres usar de cebo, ¿no? Sí. ¿Estás segura? Sí. Tú te quedas aquí dentro y yo le espero allá afuera. Entrevías, el lunes a las 22.50 en Telecinco. Entrevías, el lunes a las 22.50 en Telecinco.